el vikingo mata en méxico le fue bien israel mata en puerto rico mata en argentina pero la gente entiende que a veces en la selección tú no te ves tan cómodo como en esas ligas y no muestras el mismo nivel que tú tienes que decir sobre eso dime está bien cuál ha sido el contrato más grande que tú ha firmado no me diga la liga creo que fue uno de 16 16 mil dólares puerto el dueño del equipo se sentó habla conmigo y me dijo el único jugador que va por esa cantidad y campeonato más importante de tu carrera y porque yo me levantaba a las 45 la mañana me iba a correr y después me veía con él en el poli si yo te digo que me diga quién el dirigente tiene el asistente y aquí en tu saca como tú me lo vas yo no quería saber yo no lo quería ver jugando a la audición no bien saludos para todos en el día de hoy tenemos una entrevista que para mí es muy importante un invitado muy especial que vamos a hablar sobre diferentes temas una persona que la gente lo sigue mucho es muy seguido república dominicana y obviamente porque es un gran atleta y milita para la selección dominicana de baloncesto me estoy refiriendo al vikingo rigoberto mendoza hermano buenas noches como tú estás estamos bien hermano y tú cómo estás una noche bien un placer tenerte aquí es oye me que difícil compadre tenía para pero para que tú veas el tema de la pandemia ayudó por esta veía cómo te sientes saluda a tu público en primer lugar buenas noches para ti y dime saludando saludando a toda la gente que está reportando en la que tengan una buena noche que disfruten de este conversatorio vamos a tener tú y yo lo primero que quiero preguntar rigoberto donde viene ese apodo de vikingo porque a ti te desean el androide está cambiado varias veces el user en instagram en twitter donde viene ese apodo en verdad el apodo de vikingo siempre estaba por eso me lo puso mi hermana cuando teníamos dos o tres años no sé por qué ella me llamaba así se me quedó se me quedó ese apodo pero los demás de android en uno cuando me ven por ahí que no me recuerdo y su polán ido poniendo alguna gente en los torneos así de de barrio y de campo cuando yo iba a jugar pero en realidad el vikingo el que siempre a tal vez el que siempre me ha dejado ok vean que aquí ha sido lo más difícil porque yo quiero primero empezar con eso donde te agarró la pandemia a ti porque tú estás viviendo una nueva etapa que desde aquí te felicitamos tú eres padre de mellizos tú estaba jugando en el país tú estaba en méxico donde te agarró la pandemia y que ha sido lo más difícil como padre y como esposo ahora de todo está este tema de la pandemia la pandemia me agarró en mi casa yo iba yo estaba finalizando el santiago pero ya con el contrato de puerto rico firmado que ya estaba en el proceso de la visa de trabajo estaba esperando eso para irme pero ahí empezó la pandemia cerraron el país toque de queda y tuve como hasta julio o agosto por ahí tuve en casa con los niños hasta que tuve el chance de irme a méxico a jugar tener allá una burbuja pero si si tuve tuve la pandemia fueron sea momentos difíciles tú sabes los niños no tenían mucho mucho tiempo estaban pequeñitos y uno corriendo el riesgo de asustado asustado de que le vaya a dar el virus a uno uno nunca sabe mucha gente estaba muriendo muchas personas estaban pasando un momento difícil también que no sabían en cómo te va a parar ya tú sabes cómo estamos todavía va no sé ya casi vamos cumplir un año de pandemia y todavía sigue la incertidumbre no es algo cuando esto se va a acabar pero ya cambiaste fueron ver cómo ya cambiaste tu primer pañal ya cambiaste mucho seguro mi esposa es la que la que ha cogido la pela mayor porque sabe tener la oportunidad de irme a jugar a diferentes sitios y se ha quedado ella más tiempo con los niños tú sabes lo he disfrutado poco pero estoy aquí para compensar un poco de tiempo perdido con ella el tema de tu de tu acondicionamiento que yo sé todo en un tiempo muy disciplinado con eso como tú estabas o tú no el país el mundo estaba trancado como llegas tú en qué forma física llega 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 a todo méxico tomando en cuenta que duraste tres o cuatro meses que no podía salir yo llegué bien porque yo ya después de un par de meses trancado yo hacía ejercicio en la marquesina ya luego que yo vi o sea que vino ya yo luego tomé la decisión de yo bueno yo voy a salir por la mañana tempranito voy a correr voy a hacer cualquier tipo de ejercicio que tenga que hacer y lo hacía junto con coronado no íbamos a un play de pelota y ahí corríamos llevábamos hogar cosas que necesitamos para hacer ejercicio ya luego yo me estaba trasladando la capital a entrenar con el ruso ya cuando ya yo supe que iba para méxico tomé dos o tres semanas para llegar lo más rápido posible y gracias yo llegué llegué en buena condición física ya no tuve problemas aunque ese fue el tema de la pandemia que quería iniciar con eso pero primero que la gente sabe rigoberto donde tú has jugado tus actuaciones pero hay algo que es la parte personal que me interesa en este primer en esta primera instancia a resaltar quién es rigoberto tiene rigoberto mendoza quiénes son sus padres cuántos hermanos tú tienes si tú hará carpetoso en el colegio si tú aprendiste a jugar baloncesto tarde si era tu compasión si tú te veías como una selección de la república dominicana cuéntame un poquito sobre eso yo era carpetoso en todos lados incluso todo siempre iba haciendo la travesura y eso bueno y papá y mamá mi mamá se llama mayra mi papá se llama freddy nacido y criado a hielo nova en el pedazo en el mismo en el mismo sitio siempre he cambiado hemos cambiado de casa como dos veces pero ya estaba súper pequeño pero fue ahí mismo no de la misma esquina mi mamá y papá siempre han trabajado y y han estado ahí para nosotros yo tengo dos hermanos uno vive allá en mi casa todavía con mi mamá y mi hermana vive en eeuu tiene dos niñas y hace tiempo que vive allá yo la pasión mía siempre fue el baloncesto me llevaba el play pero en realidad sonar lo que me gustaba en algún momento si te puedo decir que yo me vi que mi meta era una de mi meta era llegar a la selección yo yo veía los juegos de la selección que estaba pequeño o no nada malo de la selección yo veía los juegos desde el distrito yo veía lo de santiago yo veía incluso lo de fuera de méxico de puerto rico y yo como meta en algún me puse que que yo en algún momento de mi carrera de dieta y tú sabes si me dedicaba yo quería yo quería tener la selección yo quería jugar en esos torneos que yo vaya por televisión y gracias a dios con esfuerzo he ido logrando cada una de esas metas tú me entiendes cuál era tu baloncetista a seguir tanto del patio como de la nba cuando tú estabas subiendo yo siempre veía los juegos de coviera como hubiera era tu ídolo mi ídolo pero yo el equipo el equipo por el cual en mi favorito era san antonio pero mi jugadora kobe pero y de aquí del patio yo te puedo decir que que yo que a mí me a mí no será como una mezcla yo tenía varios jugadores me gustaba yo es la vida y me gustaba coronado y gustavo cari lenden yo veía los juegos de del distrito por esa gente en verdad y mira ahora se por lo menos lo que ustedes sostienen en las redes sociales estoy coronado tienen una relación muy bonita de amistad si la relación de amistad a medio coronado comenzó en la selección cuando yo llegué a la selección me tocó el de compañero en la habitación nadie podía y siempre que siempre que vamos a la selección junto no tocan no nos ponían de compañeros ya le podía ir la relación del millón fue creciendo y hoy en día mi compadre padrino de una razón de ellos a todo es un buen dato yo no lo sabía un abrazo para pedales coronado que ha ido a san cristóbal y ha soltado ese ese torneo por cierto tú dijiste es algo que para mí fue muy importante hace varios segundos de que todo lo que tú has logrado primero dios obviamente ha sido por tu esfuerzo nadie te llevó en el 2013 tú debutaste en el distrito un muchachito con 19 años con los minas y se metió a una final ese equipo como tú llegas a los minas cliente lleva y sé sincero sentido y sin de apriete viéndose palacio lleno contra rafael várez aunque te fue bastante bien produar un niñito 19 20 años yo estaba jugando en su suba en puerto plata en el equipo de su suba con los chance y yo estaba teniendo el juego muy sobresaliente no me entiendo con una cantidad de puntos muy elevada entonces primero me llama en el social diva de los reales para avisarme que ya van a coger en el drag de la lnv en primer lugar etcétera etcétera yo no tenía ningún problema luego recibo una llamada de maíz de mercedes preguntándome que cuando yo terminaba ya que si había posibilidad de que yo ingresara a los minas como su 25 en ese momento verdad yo el día que me llamó yo había yo había perdido ese día y ya ya el equipo estaba eliminado yo le dije que yo no tenía ningún problema que sí que me gustaría que yo iba y vía maíz está porque yo llegué a los minas pero llama y maíz está solamente te había visto en puerto plata o ya todavía ha debutado en san cristóbal yo no sé dónde maíz también yo no sé si maíz está se dejó llevar por lo que yo estaba haciendo en puerto plata porque todavía yo no había jugado ni la lvp maíz está no me había visto bueno tal vez han gritado frente pero en san cristóbal en san cristóbal yo no había tenido un torneo así como todavía estaba iniciando estaba nuevo era yo creo que mi segundo año en puerto plata que en san cristóbal claro así fue entonces maíz está se dejó llevar de eso entiendo yo y me llevo palomina con relación a los minas para mí fue una experiencia muy bonita porque compartí con jugadores que yo lo veía por televisión en ese torneo y me enfrente a jugadores que también lo veía por televisión entonces respondiendo a la pregunta de no yo en ningún momento me apreté porque yo venía con esa confianza que ya yo estaba sintiendo en puerto plata no era el mismo nivel eran jugadores obviamente mucho mejor se oyen o de vikingo y no pero no en verdad jugué bastante bien yo mismo no me lo creía pero después de ahí empecé a creer más en mí y a darme cuenta que yo podía lograr cada cada una de las cosas que yo me propusiera será solamente el inicio tú hiciste pan ahí en los minas en ese torneo barbario el trauma el cordero o simplemente fue una relación corta de compañeros o hicieron ganas o una relación corta pero si te puedo decir que bueno después de ahí ya yo me veía con cebollita y hablábamos como tú estaba mi hermano todo otro ya sabía algunos jugadores después de eso me conocía yo lo conocía a ellos pero yo no conocía a mí entonces ya después de ahí donde quiera que yo me viera con uno de ellos cuando saludaba me hablaba yo tengo algo y yo hice yo hice yo hice una buena mitad con yo el ramírez también porque yo el ramírez y yo jugamos juntos en san criptoval jugamos juntos en el jeuge y después de ahí como que como que nosotros tenemos conversación continuamente no entiendo y que aprendiste de joel no como ser humano sino como baloncetista primero se te pegó algo de él algún consejo en específico que en algún momento lo pudo dar yo del ramírez tú te contagia con él cuando está entrenando porque yo el ramírez hace la cosa con hace la cosa con una paciencia que tú dices pero creo que este tipo está tramando algo yo el ramírez siempre va un paso de iba siempre un paso adelante de lo que cualquier otro jugador que estaba alrededor de él podía pensar esas eran cosas que uno lo aprendía tú puede aprender muchísimo a jugar picarrola a saber el movimiento de la defensa con los que había en tus jugadores la paciencia para tu para tu aprenderte los sistemas y después sabe por dónde te va a mover por ese tipo de cosas yo jugaba con yo el ramírez en verdad me enseñó pero cuando cuando un jugador que se está una dos pelotas tú sabes quiere emocionarte y que te dé la otra entonces ahí venía yo el ramírez de si no espera te lo otro sabe el tipo de cosas yo aprendí a manejarlo con yo el que bueno una pregunta siguiendo en el plano primero local tu experiencia de jugar en san cristóbal obviamente tú ha jugado en diferentes partes del mundo pero la primera vez que ya no como rookie que viene de la banca ya como titular como un tipo con un nombre ya tú recuerdas ese primer partido y contra que club fue la primera vez que ya rigoberto era el vikingo aquí en san cristóbal yo recuerdo ya cuando yo llegué así a san cristóbal no recuerdo de qué torneo yo venía pero yo creo que estaba acabando la lnvp la lnv de aquí de la lidova no sé si era lidova yo creo que era el que año fue ese tiempo no ya era el lnv porque fue después del 2010 lnv pero si yo yo creo que fuese el mismo año que jugué colomina y ya los reales habían cogido en el draft no llegué a ya el torneo había empezado pero yo no había no había terminado la lnv y cuando terminó yo recuerdo que fue un domingo que yo llegué a san cristóbal a jugar con los buitres contra si lo pere con juega su juego premium si yo me acuerdo ese de ese juego y nosotros lo ganamos pero el torneo ese año yo creo que nosotros lo perdimos no nosotros no ganamos ese torneo pero la experiencia escrito si fue fue muy bonita cuando yo llegué ya con un nombre hecho incluso todavía todavía yo siento siento que en el momento que tenga la oportunidad quiero volver a jugar tú sabes que que obviamente cómo va para el vikingo rigoberto de la selección de israel todavía si hubiese así se hubiese dado el torneo en el 2020 tuviese jugado con los buitres yo 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 quiero si tengo la oportunidad obviamente yo quiero estar jugada uno o dos juegos quiero volver a sentir el calor de la gente mía de san grito grande de lo que son fanáticos los buitres de la gente que son fanáticos de cualquier equipo pero que cuando yo iba y jugaba ellos me aplaudían tú me entiendes se paraba en la cuatro grada y me daban ese cariño y ese respeto entonces yo quisiera en algún momento que yo pueda devolverle eso a ellos y es que me vean jugar en vivo tú sabes que no nada más sea viendo los resultados por redes sociales o a través de una televisión cuando hay dos jugadores en una provincia digamos pequeña que probablemente su nivel de baloncesto su pico en los últimos 20 años fue 2003 2004 2005 cuando hay dos tipos que polarizan la 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 calidad como el caso tuyo y el caso de josé corporan tongo la fanática es normal eso tiende a crear rivalidades ustedes son panas en verdad hubo una rivalidad antes o sea aclárame eso porque a pesar de que estamos hablando de un torneo local de una provincia obviamente que no es internacional pero hay mucha gente que le dio seguimiento a eso no la rivalidad yo te puedo decir que existe una rivalidad entre 3 fanáticos amigos de él y amigos míos que yo soy testigo que no encontrábamos en algún sitio y ellos se pasaban a discutir el típico caso de no el tuyo hace el mío hace el mío mejor pero a mí nunca me ha gustado eso porque por ejemplo cuando yo llegué a un sitio y yo veía gente discutiendo preguntando a mí yo lo que yo me iba a saber si el amigo medio que no se pusiera a discutir tú sabes no no porque me sentía superior ni nada por el estilo sino porque yo no veía el torneo superior de San Cristóbal como 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 un referente un parámetro como la meta mía no yo digo no yo a lo mejor juegue 23 años y si dio más la oportunidad de en otro lado olvidate que yo no voy a pisar en San Cristóbal por ahora tú me entiendes yo dejaba yo decía si no él es mejor dejando tranquilo el dueño el poli pero mi meta no va a ser jugo aquí yo esto un trampolín que lo voy a usar hablando de eso la rivalidad la rivalidad la rivalidad entre ellos siempre sin día y los juegos mío y de él cuando nos enfrentábamos en una cancha en desea que no veía que nosotros acabamos y para ustedes ustedes llenaban el poli ustedes 22 muchas y activo no de que los refuerzos nosotros ahora hablando como San Cristóbalense como fanático del baloncesto a ti y a todo le debemos eso si no como te digo yo yo llegué a ver el poli lleno muchas veces porque yo voy yo voy a llevar por idea que yo tengo siete años de los juegos de baloncesto de allá y yo llegaba el poli lleno muchas veces pero nunca llegué a ver que dos jugadores nativos de allá llenarán el poli así a esa magnitud y pusieran a la gente de pie tú me entiendes a las cuatro gradas sin importar quién de qué equipo estaban jugando eso 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 en verdad me hizo sentir muy bien orgulloso de que cuando nos enfrentábamos y lo pedido buitre está simplemente en la presentación de cada jugador la fanática se paraba y aplaudía o sea y eso es digno de admirar por eso es que yo te digo que yo quiero devolverle eso a a la fanática de San Cristóbal en algún momento también antes de antes de que tengo se retire porque también me gustaría enfrentarme a él porque tendría más emoción todavía luego si por ustedes son dos muchachitos que queda tú tiene 28 27 28 y todo debe tener la edad mía debe tener 30 años más o menos por ahí no está le queda un poquito más no sé cuánto en realidad pero tiene algo más pero tú sabes lo digo obviamente uno no nunca sabe lo que pasamos hablando cómo llegas a puerto rico lo que sea otra puerto rico es una liga primero más vieja que la nba o sea por ahí mucho prestigio y segundo es una liga de guards y tú llegas como refuerzo en una posición de guard o sea como tú llegas allá que actuación local le abrió los ojos a la gerencia por lo que local no fue hoy yo llegué a puerto rico nacer el pre olímpico 2015 méxico cuando el coach que ni aquí son que fue quien 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 me dejó en el equipo de esa de esa selección por encima de todo el que se de todo el que se va a interponer él dijo no yo tengo una corazón a la base en el equipo porque lo hace buen trabajo con mi primera selección así que yo dije que yo dije son tres prácticas y me voy porque aquí están los jugadores de 100 y él me dejó yo jugué súper bien en ese evento el dirigente de aguada de ese año era el que cauteaba la jugada de los otro equipo para la selección de puerto rico en ese evento alan colombia y él luego me mandó mandó averiguar mi número después de porque se acabó el evento y todo y habló conmigo ya me dijo que si yo estaba dispuesto ahí a puerto rico como refuerzo comunitario porque ese año era comunitario tanto refuerzo y un comunitario y yo le dije que sí que ya no tiene ningún problema y él me llevó él me llevó y ya lo demás hace victoria tú me entiendes lo que reposicionaba me ahí y ganando el respeto de los jugadores y la confianza de cada uno de los compañeros medios y he dado bueno torneo cada vez que todavía gracias a dios como tú te sentiste obviamente bien pero descríbeme el momento que aguada gana su primer título de su historia y por ende tú siéndose el mvp tú siendo mvp te convertiste en el primer mvp en la historia de agua los actos no vuelve a jugar en puerto rico y tu nombre está escrito en la historia de esa franquicia o sea tú sabías que no habían ganado tú cuando llegaste a tu casa que viste el trofeo tú sabías la magnitud de lo que tú ayudaste a construir en puerto rico con ese club claro yo sabía que era cuando yo llegué cuando yo fui el año que yo fui o sea ese año era era que yo estaban entrando como franquicia ellos eran otro equipo y eran otro equipo se llamaban cuando y la franquicia pasó más a aguada a llamárselo santero de agua entonces ese año que yo fui fue obviamente la primera temporada de ello y yo no pude terminar ese año por una pelea que tuve en seis semifinales luego el año siguiente vuelvo llegó con la ayuda o sea obviamente todos juntos mantenido el equipo en primer lugar hasta que van iniciar empleo aguada me cambia en un caso usado que no se mucha gente sabe pero mucha gente sabe pero si tú puedes dar ciertos detalles tuvo que ver con dedicación exactamente el medio y es que se puedan decir pero para que la gente tenga una idea del contexto porque cuando tú dices me cambiaron un tipo que está matando que venga de ayuda al equipo se campeón porque lo cambian lo que se pueda decir porque te cambiar no sé no sé la razón pero yo sé que fue decisión de él me cambió y y nada yo me fui tuve una ausencia el año siguiente tuve una ausencia no fue no fue a puerto rico ya el 2019 hay otro dirigente carlito gonzález aguada estaba tratando de hablar conmigo convenciéndome nuevamente yo acepté dije que no había problema y ese fue el año entonces que no coronamos campeones no tuve no tuve un inicio bastante agradable cuando tuve allá yo sentía que me senté yo sabía que estaba a lo mejor estaba no estaba produciendo tanto como operaba el equipo pero había que reconocer que el equipo era muy bueno el equipo estaba tenían jugadores de calidad estaba john holland ahí que también era lo mismo cuando yo estaba ahí como responsabilidad y tenía más punto en la mano pero luego luego de varios juegos había que compartir el balón exactamente luego de varios juegos ya yo te puedo decir que finalizando la regular luego los play yo 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 fui otro jugador fui un jugador más determinante con más responsabilidad con más como apuntó al balón más toque de balón más decisión también y ya eso eso fue quizá una de las cosas que más que más nos llevó a nosotros al título sabe encontraron con 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 san germán en el empleo en primera ronda luego con quebradilla y no a siete juegos y luego con ponce o sea fue yo creo que fue el mejor año en el año mío en el puerto rico el 2019 todo esto es todo el estado con argentina méxico en el méxico me parece que fuiste en vip y saltamos ahorita que jovencito tú fuiste a la plata como con 19 o 20 años y ahora está en israel cuál es la diferencia o sea algo que tú puedes ser menos puerto rico tiene esto que no tiene esto o sea cuál es la diferencia de cada una de esas ligas y como un jugador profesional cambia el chip de estar jugando hoy en puerto rico una liga que tiene unas características específicas luego ir a méxico luego ir a israel que es una liga de un nivel 1 a cómo se cambia el chip y cómo se pueda condicionar y adaptarse a eso como te digo yo no cambió el chip tan rápido yo trato de mantener siempre el mismo chip trato siempre de jugar igual en todos los torneos sea de más nivel sea de menos sea que aquí se juega más sistemas ya que allí se corra más tú me entiendes porque ese es el como el estilo de juego que a mí siempre me ha gustado yo empecé siendo el típico jugador que iba a los torneos locales donde sea y metía 30 40 puntos pero ya yo hace mucho que deje de ser jugador a mí a veces a mí a veces se me a veces yo tengo como que que reencontrarme conmigo mismo y decir yo tengo que volver a cambiar el chip para atrás para antes porque me lo exige la liga o me lo exigen los juegos aquí tú me entiendes e en israel una liga obviamente europea tú sabes que allí con más fundamentos más cosas técnicas se play y jugar con paciencia da un rota mucho el balón todo ese lugar sin el balón también lugar sin el balón que que aquí quizá lo hacemos hacemos uno o dos movimientos de balón y ya y para la exacto que resuelve el jugador con la habilidad que tenga en puerto rico se juega sistema pero se juega más corriendo que que otra cosa mucha transición en méxico por igual te puedo decir en argentina se juega un poquito más el sistema un poquito más con más fundamento igual que que europa pero si yo trato siempre de mantener un solo estilo de juego porque si no imagínate como como juego poco con los torneos locales cuando encuentro en otro tipo de liga que me adaptó más rápido ya que los jugadores con ser ya uno conoce los jugadores ya cada quien sabe cómo uno juega y por ahí uno se desenvuelve y se adapta como una entienda también depende mucho del dirigente que tú tengas no entiende si es un dirigente exigente que le gusta que corre la jugada y todo ese tipo de cosas por las cosas se te hace más fácil a ti si tú no jugabas inteligente y que domina los los sistemas en qué liga tú te sentiste más cómodo independientemente de los puntos que si ganaste si fue en vip y o sea en qué liga se ajustaba más a tu estilo de juego cual cual liga de todas las que todo estado en argentina yo te puedo decir que que me gustó mucho y me gustó la forma en que el dirigente también hacía la cosa había que respetar los sistemas había que hacer todo lo que él dijera pero dentro de todas esas cosas que él tenía en su sistema era era habían cosas que eran que se adaptaban a mi estilo de juego que yo les habíamos jugado en transición había mucha jugada en corte en corte que yo recibí el balón tú me entiendes ya cuando yo veía que la siguiente tipo de jugada y me ponía a mí hace la primera opción en ese momento pues ya ya con eso ya me daba una confianza que yo a eso le sacaba provecho ya yo ahí ya yo no tenía la decisión pasaba el balón o terminaba o jugaba un picarro lo muerda entonces ya podía ir esa cosa esa cosa me ayudaron a tener buenos juegos buena estadística si yo te pregunto al vikingo a rigoberto mendoza yo te doy 100% tú lo tienes en tus manos qué porcentaje tú le atribuyes al éxito de tu carrera a tu talento y qué porcentaje a la disciplina yo creo que la disciplina tiene más más porcentaje que el talento porque el talento tú sabes que está ahí pero si tú no puedes disciplina si tú no te esfuerzo si tú no no eres estricto con la cosa que tú tienes que hacer para tú llegar a ser exitoso tú vas a un fracasado de la vez tú no vas a llegar a nada tú me entiendes el talento hay muchos jugadores con talento y allá mismo de san cristóbal que tú sabes que por no ser disciplinado se han quedado ahí y del país entero no nada más el balonceto mucho deporte tú me entiendes jugadores y personas que el talento el talento lo tienen en su mano pero no lo saben no lo saben usar entienden que qué que por ser por ser talentoso van a llegar lejos usted tiene que tener disciplina si usted lo que juega es pero entonces tiene que ser disciplinado en su entrenamiento en su hogar que tiene que ser el ejemplo para los demás los demás que están en su propio barrio en señales que que la disciplina para tú llegar lejos de todo porque hay muchos jugadores y muchas y muchas personas que tú lo coge como ejemplo tú me entiendes que tú sabes que tuvieron talento pero no llegaron lejos porque fueron indisciplinados entonces yo no quiero ser eso mismo muchos jugadores que tú dices se dedicaron a otra vida a una mala vida a la bebida a andar en la calle atrás no todo ese tipo de cosas entonces esas son las cosas que yo como deportista no quiero hacer porque entonces me voy a ver en un futuro ante tan ello ahora mismo eso siempre ha sido así que te lo inculcó eso o sea alguien se sentó contigo y tú te va a dedicar esto tiene que ser así o tú lo viste solo me sabes que aparece gente que te dan te dan esos consejos jugadores que te dan que te dan su consejo wikin tejeda me dio mucho consejo a mí cuando yo tuve en esa etapa que la gente es una pausa y ricoberto wikin tejeda reforzó mucho tiempo en la capital fue campeón con villa francisca le decían el obrero para que la gente tenga fresco aquí entonces está refiriendo de wikin tejeda continuó si él me dio mucho consejo él entrenaba conmigo casi la todas las veces que yo iba temprano a la mañana el boli yo me levantaba a las 45 la mañana me iba a correr y después me veía con él en el poli entrenado pero yo te puedo decir que yo también fue yo puse mi granito de arena para levantarme hace ese esfuerzo tú no entiendes también yo veía mi mamá y papá que se levantaban todos los días todavía se levantan todos los días 5 6 de la mañana para irse el trabajo no entiende entonces el ejemplo familiar si ellos lo hacen porque yo no puedo dedicarme a los medios y también hacerlo entonces eso es sólo es sólo lo más importante lo mismo en la disciplina en lo que tú te va a dedicar obviamente sueña con lo que tú quieres ser y traza de tu meta pero cuando tu parte para para que eso se cumpla llegó un momento en que rigoberto dijo me equivoqué de decisión esto no deja o no estoy avanzando estoy estancado lo suelto todo llegó un momento que pasó eso por tu mente y si llegó cuál fue ese episodio no ese momento no ha llegado porque desde el momento en que yo logré salir de san grito para jugar a otro pueblo yo no he parado todavía de jugar en diferentes sitios y conseguir obtener diferente logro tú me entiendes si si llega el momento en el cual tú dices estoy cansado necesito dame un tiempo otro otro mentalmente estoy fuera del balonceto que se dio igual yo imagino que te pasa a ti también a lo mejor en tu trabajo tú dices necesito una vacaciones necesito con una semana dos semanas para no pensar tanto y no tiene tanta responsabilidad ese momento si ha llegado pero de que yo diga no cogí la la carrera equivocada o no de lo mismo necesito no ese momento no ha llegado gracias a dios y espero que no llegue por ahora hablando de eso tú sabes que los fanáticos que tú no una entrevista para mí es una entrevista para tus fanáticos que probablemente ellos quieren preguntarte cosas y no tienen esa oportunidad a la gente le encanta calcular cual tuaje mira ahora parando está que yo no firmé un contrato estaba la gente sacando de que lo impuesto es rico vikingo del balonceto se puede acumular acumular más o menos los salarios en israel en puerto rico porque esos son secretos que el baloncetista y el deportista generalmente dominicano no le gusta hablar pero que el fanático le gusta saber que te digo no te regias siempre 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 existe el debate de de si la pelota deja más dinero que el balonceto que tú sabes que la gente te ve en la calle y te dice no ponte a jugar pelota que el balonceto no deja y la gente está equivocada obviamente a lo mejor a ti no te dan un contrato como le dan a los peloteros de millones y millones pero yo te digo a ti yo sí yo te puedo decir el balonceto deja tu dinero el balonceto te deja te deja dinero que te ayuda a salir de la pobreza vamos a decir tú me entiendes porque si tú eres una persona que que tú no eres desrochador de dinero ni tú sabes ni lo van a tirando para el aire yo te puedo yo te garantizo a ti que que del balonceto tú vives y puede y puede y puede ahorrar mucho dinero es simplemente tú tú dedicarse a eso tú me entiendes y no y no malgastar tu dinero porque ahí hay que estar detalle con el baloncetista gana el dinero y después que sale un juego cobrado lo que sea se va por la obra y lo gasta entonces al otro día al otro día no tiene nada entonces también es difícil tú hacerte hacerte rico del balonceto jugando los calmentos siempre hay un problema siempre hay algo siempre aparece algo en que gata tu dinero tú te vas a jugar por ahí por otro sitio tú estás cobrando tu dinero te lo están depositando una cuenta aquí tú no tú no lo está usando tu mente cuando tú llegas tiene todo tu dinero junto ahí ahí y si tú eres una persona inteligente que dice no verte cojo tanto y ahorro tanto y me voy a jugar por otro sitio y así está manteniendo y tu dinero está ahí que tú no lo estás tocando pero tú siempre tenés esa mentalidad toda esa mentalidad se reforzó ahora porque tú eres padre no esa mentalidad y de reforzándose con el tiempo porque uno tiene que que más etapas tú me entiendes uno uno yo te lo estoy diciendo por experiencia porque yo pasé por eso que ganaba el dinero lo que sea que lo que era fue la grande que tú hiciste así que tú recuerdes que te pagaron que se dio 15 mil 20 mil pesos y lo explotaste en un día tú recuerda algún episodio de eso no yo no hice eso no yo no me manejaba de esa manera pero yo te puedo decir que a lo mejor yo llegaba y había una cantidad de dinero en el banco ahí ahorrada y yo cogía lo que tanto y por así y así en uno o dos meses pues lo gastaba y ya después me iba a jugar por otro sitio pero ya yo fui aprendiendo pues yo fui aprendiendo con el tiempo que no podía estar haciendo eso y ya ahora mucho menos tú me entiendes ahora uno anda buscando como como que uno va a ser con el dinero no va a ahorrar lo va a gastar en algo de los medios lo que sea tú me entiendes porque ya uno ya uno que hemos de esa etapa ya a veces está para que quedaron a través de esta comprando cosas que tú no necesitas realmente diga tanto la embebida y con lo para eso ya eso pasó de moda sé mucho también me mareaste me hablaste muy bonito porque no me dijiste una una cifra dime está bien cuál ha sido el contrato más grande que tú ha firmado no me diga la liga el monto es que no soy yo el agente que lo está preguntando creo que fue uno de 16 de 16 mil dólares puerto rico 16.000 ese ha sido el más grande o uno de los más grandes ese fue el más grande yo tuve otro más grande pero no sé no se me cayó ese contrato ya yo sé cuál fue de todos todos los visitores no yo no sé el de antes de la pandemia no 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 y por qué se cayó ese se cayó por este tú sabes que yo llegué a ese equipo y el dueño del equipo se sentó habla conmigo y me dijo tú eres el único jugador que va a cobrar esa cantidad aquí y y yo para decirte la verdad yo te lo voy a pagar pero si por cualquier razón tú no me está dando lo que yo quiero yo te voy a cambiar yo mejor te pongo esto en la mesa y te lo garantizo hasta final de la temporada y yo le dije pues no hay problema machete el garantizado mejor claro yo decidí rebajando un par de no cuánto peso para yo garantizar mi contrato del final yo dije yo confío en mí pero uno nunca sabe lo que pueda pasar lo mismo que tiene un contrato garantizado al final de la temporada que tú estás cobrando una cantidad de dinero y en cualquier momento el equipo te diga pero no podemos no podemos seguir pagando te gusta ganando el tío tú te vamos mando para tu casa tu relación con victor lees capitán de la selección dominicana baloncesto es buena no te puedo decir que que tenemos nada personal nada por el tío nosotros nos llevamos bien incluso cuando estamos cuando estamos la selección otro últimamente últimamente no no ya se puede si te quedó dos años quizá cuando empezó cuando empezaron la ventana fiva el nuevo formato la selección los jugadores que están en la selección se llevan bastante bien tan muy unidos más que anterior anteriormente y como que ese esa unión esa cosa como que ha ido más allá de la selección también los jugadores se llevan bien fuera de la selección también no comparten hablan cosas que no se veían anteriormente y ese tipo de cosas yo con él no tengo problemas bien nos hablamos mucho mandamos la selección porque ahora mismo del grupo que es del grupo que está ahí son modelos de los de los de los que más tiempo tenemos ahí entre él yo somos de los que más tiempo tenemos entonces tenemos que tenemos que hablar como tú tomas el tema de las comparaciones porque yo sé cómo lo como lo tomamos los comunicadores deportivos yo sé cómo lo toman los fanáticos pero un jugador un ejemplo en tu caso que se te compara mucho con victor leyes como ustedes toman eso si hablan de eso si se ríen de eso o si tú me lo ponen asuntos yo no lo pongo asunto en realidad yo veo que me etiquetan algo de una comparación yo ni siquiera dentro de comentarios prefiero no no meten a nadie si deja que el público sea lo que hablen y decidan un tiempo que ellos tienen derecho a eso a quien tiene derecho una opinión tú entiendes que se te respeta ya a nivel nacional oye oye porque te hago la pregunta porque hay jugadores que pasan por la selección son muy buenos pero quizás quizás no generan un respeto generalizado entre sus padres por diferente tipo de cosas comportamientos fueron dentro pero en tu caso tú sientes que tu comportamiento más lo que tú has aportado en la cancha te ha servido que donde tú llegas los mismos compañeros tuyos o ex compañeros o jóvenes que vienen subiendo este ven como como si fuese un día un líder y te respetan tu legado o tu trayectoria más o dicho yo entiendo que si te refiero a los jugadores que tengan la selección también 6 es correcto si yo entiendo que si nosotros cada uno nos respetamos mutuamente tú me entiendes somos entre soldados no podemos pisar la bandera no uno sabe lo a dónde ha jugado cada quien y lo que puede hacer la capacidad que tiene también 11 uno uno va más allá de lo que el baloncero tomó entiende 11 va viendo qué tipo de persona es cómo se comporta todas todas esas cosas conllevan también a ganarse respecto de uno que para uno trata lo que no sin 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 que el baquebolte involucrado que jugador tuviste ya sé en cualquier torneo que se ha conocido en república dominicana que tú de primera impresión de hito y este tipo me cae mal o hizo algo y luego el tiempo que demostró que el tipo era totalmente diferente llegaron a tazepana dice un buen amigo tú sabes qué como te digo no no que me haya caído mal así a simple vital y nada sino que yo era fanático de ciro pérez entonces pero que tú eras fanático de ciro aportar el o no va correcto claro yo siempre yo siempre fui fanático de ciro pérez incluso el primer año medio fue con ciro pérez ok pero yo en el banco cuando yo me fui para los buitres fue cual fue el segundo año mío que miguel llegó a ciro pérez yo dije no pues si yo me quedo aquí yo nunca juego de juego que venía de españa en ese momento ahora exactamente pero te decía yo le tenía yo no como te digo no me caía mal yo el ramir y charles rodríguez por siempre y siempre el mismo como así o sea yo yo decía esta gente cuando cuando van a dejar de venir a jugar que llevan a jugar ganado con el núcleo de jugadores que tengan los buitres activos era un problema ganar esa gente y yo era fanático de ciro pérez entonces yo a esa gente lo yo no quería saber de ello yo no quería saber de ello no lo quería ver jugando allá no van a dejar que ciro pérez gane y así así pero después después con el tiempo después con el tiempo te conté y me dice amigo de yo ramírez jugamos juntos los buitres jugamos juntos en santiago y compartimos muchísimo entienden ya después el tiempo el tiempo medio demostrar que uno tiene que conocer la persona y que también yo aprendí de eso que yo era un muchacho que no no pensaba igual volvemos espérate volviste ahora sí 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 vamos de nuevo déjame coger swing de nuevo hay una pregunta que cuando yo poste que esto estaba que te ibas a estar conmigo fuera de relajo la guerra no la mayoría la grama de cada día mensaje 9 era más a esa pregunta pregunta como el vikingo el vikingo mata en en méxico le fue bien israel mata también en puerto rico mate en argentina pero la gente entiende que a veces en la selección tú no te ves tan cómodo como en esas ligas y no muestras el mismo nivel que tú tienes que decir sobre eso hay mucha gente que yo me encuentro en la calle y me dice lo mío tiene que tirar más pero no tiene que hacerlo el estilo de juego menos no no me no me hace hace lo que ustedes quieren que yo venga o sea el juego en la selección es muy diferente al juego que tú juegas en cualquier torneo donde jugando no entiendo eso es un juego que tú vas con el objetivo de ganarlo no de tú no de tú trata de poner una estadística que la gente vaya si tuve que es el mejor que yo que no yo lo voy con esa mentalidad la selección si el si el juego me da la opción de ello terminar con 15 20 puntos que yo lo voy a hacer tú me entiendes pero es un juego está jugando con los 12 jugadores mejores de tu país que está representando el país ahí tú no va a tomar decisiones locos y yo soy uno de esos jugadores que no que trata de yo trato del tomado tiro que el juego me da lo que me da abierto de buen porcentaje yo no ando esforzando no tenemos jugadores todos los jugadores que están ahí pueden anotar y todos los jugadores que están ahí pueden abrir interés yo no veo con esa mentalidad la selección la mentalidad mía es los tres cuatro días que tengamos para entrenar aprendemos sistemas sabe dónde voy sabe lo que tengo que hacer y ya y si el juego me da la opción de yo meter 10 puntos los maestros y nada más tengo que meter 2 lo más también no tengo problema con el objetivo mío y de cada dos de los muchachos es ganar juego hay otro que se destaca más que yo o más que cualquier otro pero sobre la mentalidad de cada quien es diferente te molesta que digan sobre tu juego te molesta como te molesta que las personas piensen así sobre tu estilo de juego en la selección no a menos como usted dijo ahorita cada quien puede pensar de una manera distinta y tiene una opinión diferente pero eso se respeta ok está bien ahí está la pregunta que mucha gente me dio hace la que tú no sólo va a ser porque está contestada por ricoberto vamos a hacer algo yo te voy a dar a no para antes de eso campeonato más más importante de tu carrera y por qué o yo te puedo decir que un campeonato más importante mi carrera fue de puerto rico una guada sí pero de lo que más me he disfrutado fue el de los windows porque nada nada mejor que ganar en tu pueblo tú me entiendes o sea eso eso se siente diferente pero el más importante de mi carrera obviamente fue de puerto rico porque que ese ese campeonato tú sabes te da otro estatus está ganando fuera de tu país está siendo el más valioso fuera de tu país está representando tu país tú estás jugando en una liga que no la tuya y venir de ser cambiado por el equipo de aguada en el 17 no participa en el 18 en el 19 volvemos a ayudar a yo le dije un mensaje a ellos como el tiempo yo le dije yo le deje saber que se equivocaron cuando me cambiaron correcto estoy volviendo con todo y ahora le estudiando el título o sea este año fue fue bastante bastante emocionante y mucha experiencia fue uno de mis mejores años en el baloncet de mi carrera tú sabes que muchos jugadores bajo la tutela de el che garcía se le vio otro aire se le vio un ímpetu distinto como el caso que el ejemplo que siempre pongo de el bisolano que se convirtió en otro luego que pasó desde mi punto de vista por las manos del che garcía que fue lo más importante que es algo que tú resaltes del che garcía que te impactó tu juego unas palabras una estrategia su personalidad el que yo te puedo decir que él hablaba con los jugadores el che te exigía te exigía tanto que te ayudaba a elevar tu nivel de juego o sea que te obligaba a elevar tu nivel de juego tenía que ser un jugador demasiado vivo y hace y no equivocarte poco hace la cosa que que te decía porque si no te sacaba del entrenamiento ese no salde dentro tuvo no entiendes ese cuando tú tienes un dirigente si al frente tuyo tú lo que lo que quieres respirar llevar un cierto controlado tú no quieres que nadie se está yendo hablando de otro tipo de cosas entonces él él era ese tipo de dirigentes que tú decías hoy aquí que está vivo y sabe lo que estamos haciendo bueno voy a entrar ya y aquel lo está haciendo mal y yo voy a entrar hacerlo más también entonces se va a cagar en nosotros vamos a la cosa bien vamos a prestar atención y ese que es tú nada más presta atención a todo lo que se está haciendo que todos los movimientos de todos los jugadores puestos para eso ya obviamente tiene que ser otro jugador tiene que elevar tu juego y tiene que dominar cada uno de los sistemas que ponga para poder mantenerte en cancha si son cinco minutos que te va a dar por jugar los cinco tú me entiendes el que era ese tipo de ser ese tipo de dirigente que te ayudaba conversaba contigo te decía mira está haciendo tomar yo no quiero que todo esto hacía esto haciéndose y ya le podía ir si tú seguías en una apoya suerte un problema pero si era fue uno de esos jugadores que ayudó a otros jugadores a elevar su nivel como el caso de piquilín también no nada más el piquilín tuvo una ventana creo que fue la última que quizá no dio lo que la gente estaba pidiendo porque la gente a veces en punta cana jugó bastante bien es verdad no no yo digo antes del mundial no jugó no jugó muy bien como decido no tuvo no tuvo no tuvo dos partidos con grandes anotaciones yo no veo eso mal como te tiene que la selección a mente 15 puntos pero la gente está esperando más de él estaba bien en ese momento sabe que la madre falleció en el mundial piquilín fue otro jugador piquilín fue uno de los mejores jugadores de nosotros de lo que más mejor jugó y yo entiendo que también eso influyó mucho en las cosas que era así la confianza que el che le daba todo ese tipo de cosas ayudó a elevar el nivel de juego de ella le podía ir vinculación tú toma el gol yo tomo de vez en cuando cuando le ganaron a alemania no se pusieron los votos de tú te de ella nos pusimos loco pero no podíamos tomado porque si todavía no pero sí sí nosotros celebramos probar a nosotros nosotros daban era que no iban a la paliza que estaban con denis super un nba real y como sorprendimos nosotros nosotros ganamos en la cancha psicológica lo que se dice pero tú sabes que eso es un tema importante que tú trae a colación cuál fue el plan para ese partido el plan motivacional porque yo sé que vamos a defender aquí hacer de aquí por el plan o sea el che le dio a demostrar a ustedes que olvídense que nosotros podemos desde el minuto uno desde los entrenamientos antes de llegar a la fecha del juego el che no metió en la cabeza a nosotros que nosotros le íbamos a ganarse guau y nosotros él fue tan 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 insistente con eso que nosotros no lo creíamos trabajos y con los jugadores que tenían ahí y el che no yo me rey a poco a veces cuando estábamos viendo los vídeos entraba un sustituto o algo de ellos por ejemplo el día del juego nosotros estábamos batallando con ellos el tubo a tubo y al final de juego ganamos uno de los momentos más importantes de la historia del baloncesto república dominicana y tuviste el privilegio de estar ahí de estar claro un día como entiende su nombre de ser hombre que da ella es su historia como entiendo yo cuando los medios entiendan yo puedo explicar es decir el papá tuvo aquí tuvo aquí tuvo los otros son cosas que se quedan ahí cualquiera quisiera tener la oportunidad de tu como un diálogo con un olimpiado yo quisiera tener un olimpiado esa es tu meta una olimpiada sí me imagino que también la de la vela de muchos jugadores que están en la selección también otro un pre olímpico ojalice de la visión sería otra experiencia para recordar háblame rigoberto de daniel se agobane daniel tolete llevó al equipo el cuarto está hace varios años estaba en segunda división llegó a ese muchacho lo subió a primera y ha sido en varias ocasiones asistente del che que has aprendido de mí no recuerdo si son dos o tres ventanas de la selección tuvo ahí un buen tiempo el dirigente del equipo macabia ahora en israel pero él tuvo él tuvo varios años como asistente y también no tengo el dato decir ayude los era el dirigente cuando ese equipo de segunda división avanzada la primera no tengo ese dato pero si es bueno es bueno con daniel de ese pero que se entrega de lo que ama lo que hace apasionado un apasionado es un apasionado de la mala lo que hace él se dedica él dedica el tiempo a a los entrenamientos a enseñarte cualquier cosa que vea que tú te haciendo mal él si tiene un día libre lo coge y va y te explica y mira esto a esto a los otros de esos de esos de esos entrenadores que tú quisiera tener al lado que no entiendes que la mano sea que si tú haces la cosa mal te regañas no estoy haciendo la cosa mal pero bueno yo te voy a ayudar que tú lo hagas bien a esto a los otros entonces es así entonces es así y así tú me entiendes yo he logrado tener un poquito de a coger un poco desde el conocimiento que tiene cada entrenador por lo cual me han dirigido y trata de de aplicar los de aplicar los de los conocimientos ok ahora vamos a maíz está fue el dirigente que te llevó por primera vez a tu primer gran torneo local cierto lo menos el llegar sería fue el dirigente con el cual tú ganaste el partido más importante de tu carrera porque fue a nivel global me estoy refiriendo porque fue contra alemania y daniel y que se me dice bueno daniel seoane es el dirigente de la liga más alta que tú has estado si yo te digo que me diga quién es dirigente quién es el asistente y aquí en tu saca como tú me lo vas de ellos 3 tú sabes yo te podría más y pondría el che como asistente bien no está bien no me tiene que aplicar está bien no me tiene que aplicar yo no más que quiera saber eso que tú tienes 28 años ahora se supone que el grueso de baloncesto que tú ha visto vamos a decir que del 2000 para acá ya tú tenía siete u ocho años con cierto criterio yo te voy a dar cuatro nombres para que tú lo ordenes como vibra ya ya se aquí lo en el tim duncan lebron james del 1 al 4 siendo el 1 el mejor que tú entiendas y el 4 el peor como vibra ya le voy a entiendo que se quiero ni si ordena lo del 1 al 4 yo podría sí mismo vibra ya lebron james yo podría echar quiero ni en el 3 y 5 con el 4 para ti como que ha sido más mejor que lebron es que usted va como desde mi preferencia a bueno preferencia perfecto sin embargo mira a ti te gusta y tú juegas como lebron porque tú la pasa como tiene que pasar a la tierra como tiene que tirar lo miramos son la cosa no te reía por verdad tú eres fanático de lebron no hoy porque no no yo no sé porque si de co y también y de co y también oye esta hora steven kerry damian lillard luca donch y en el titular que en la banca y aquí en tu bota está difícil pero yo tengo dos ahora déjame ver como los de la jama móvil cuál el titular o móvil yo diría que el titular sería lucados como hay yo voy a ver o sea tú va a votar al líder oa curry yo voy a votar al líder el medio yo voy a votar al líder que me va la vida me va a apuntó lo mismo que me va a ocurrir me va a dar lo que me va a dar lucados pero que me va a dar lucados y extra me va a dar la asistencia y los rebotes por encima de ellos entonces hay alguna combinación tengo punto rebote existencia en el titular y el otro viene a rematar con los puntos y le dirá que se vaya para su casa aquí ya básicamente lo hace lo que ocurre y lo que ocurre roca durán lebron o kawai yo seré que te gusta mucho kawaii leónaga durán lebron a kawaii en él no tú tienes que se me tiene hoy el titular la banca y a quien te manda para su casa el titular de todo y todo el suelo por un poco todo eso con tanto dolores si yo como otro por encima de la broma no estoy haciendo nada y quién viene de la banca kawaii o durán no duran viene de la banca el jugador pero yo no no puedo decir que está por encima de ninguno de ellos tú usas el número 2 por kawaii en un momento todo su por kawaii y bueno primera realidad fue el número el número que me tocó en la selección perfecto de votar de a kawaii este es más fácil para ti kobe way o mcgrady está fácil y los otros pero perdón mcgrady de banca y tuvo tawai claro ahí está y finalmente vikingo duncan no whisky o garnet quien titular quien en la banca y aquí el interés corta más difícil si esa está muy difícil yo no te pago de carrera vikingo lo que te gusten a ti y en su mejor momento con cuartos te creas no es porque cuando tu alma 30.000 puntos votaste para la basura y yo sé que voto 30 minutos pero me quedé con carne que viene a la defensa de nada me rebote viene a motivar a los muchachos porque si tenía él que la mujer habrá motivador y era de todos jugadores que hacían una jugada sumamente buena y ya metían al público motivada a los demás y esa jugada podría cambiar de juego yo me quedo con galea que yo sé que cuando wiki yo lo mejor tenía 20 25 puntos también pero no tengo uno completo de él que nunca se va a hacer en toda la cancha calladito así como la franquilla pero va a ser de fe hablando de franklin western tú no pudieses dar tu intento vamos a decir de los últimos 20 años para no esforzarte para meterte para los 70 mil y para los 80 tu quinteto de la selección si tú quieres te puede incluir no sabes que yo no por esa ilusión por sacar si se propone por dame los cinco suyos dirigentes rigoberto mendoza le están haciendo una entrevista dentro de diez años cuáles son los cinco que tú entiendes que son los jugadores de la selección que tú has visto por posición lo que tú has visto por 7 manejo de peor yo tuve mala oportunidad de ver el torneo locales que en la selección yo no lo pude porque a los ellos te mencionó jugadores y a lo mejor no te mencionó otro porque no me acuerdo ok te lo voy a poner más fácil entonces los cinco mejores refuerzos que tuviste jugar en san cristóbal vamos a ver en el torneo superior de secretos o no como tú quieras con activa de fanático como jugador como tú quieras menciona más uno de los constituyentes a ver si es el mismo que yo tengo en la mesa yo no he visto un tipo mejor que ese que yo no y no san cristóbal yo no he visto bueno quizás si lo haya pero este tipo tiene que estar entre los mejores tres refuerzos que ha venido al país por lo menos en la etapa lidova y el enemigo siendo conservadores que estoy por una bestia puede puede que haya porque lo mejor el tipo del tipo tú sabes que no duró mucho jugando no como dice no sé qué pero sí puede que haya más por esa simple razón porque tipo no jugó mucho a lo mejor no todo el mundo lo llegó a ver porque los cinco más cinco refuerzos vamos a ver hizo mucho lejos se podrá duro hallador y sí obviamente el salvador llegó papá de los jugadores que tú dices tiene su respeto ese mismo que está pensando no yo sé que yo sé que me va a faltar el que ha conseguido a poderla de usted que empeña y yo el amigo tu recuerdo cuando llegó que él empeña por primera vez a sangre todo recuerda eso tú recuerdas todo lo que la gente habló cuando vieron este tigre así pasivo y este marco tú sabes a quién le fue allá andy williams también y el salario mencionando y nativo lo tipo maduro nativo con lo cual tú tuviste que enfrentar y jugar hasta como compañeros en tu generación una transición también antes de eso como tú me lo ordena loco y vallejo su máxima presión llegue a julio solano a wiki posolito la hora regoberto para mí era un armador que estaba adelantado a la época de que con su consuelo yo pondría con sólo en la 1 más que obviamente como bien medio pero voy a tener que poner luego de la creada de usarme y pongo hasta mí si vio para descansar no te compro de sanos a menos como el que julio no llegó a ser selección del país y jugaba mucho tiempo en méxico y los sellos de claro de julio será uno de mis jugadores de allá pero para que tú veras ahorita te saqué a kawaii que eran jugadores ahora te dejando a julio un tipo objetivo como debe de ser yo pudo poner también a carlos carlos bongo y aguatero al hongo vikingo hermano medio gracias por tu tiempo de verdad tú sabes que yo y siempre te lo he dicho y voy a aprovechar la ocasión de nuevo para que tú públicamente que para mí no eres un orgullo de mi provincia que yo soy muy ñoño y muy celoso con mi provincia porque generalmente de san cristóbal generalmente se habla de muchos de muchos casos turbulento la que casi política por aquí que esto que más pero hay muchas cosas y muchos jóvenes como tú que ponen mi provincia en alto que es tu provincia y la verdad que yo te agradezco tu tiempo tu amabilidad y que ha sido totalmente sincero con los seguidores que están aquí y obviamente con todo el mundo así que unas palabras finales y de verdad que muchas gracias por tu tiempo antes de una palabra una pregunta yo no sé si tú le dijiste a tu fanática como yo no sé si tú le dijiste a tu fanática dile tú a ver si te creen a ti no yo sé que tú yo te llegué a enfrentar en el policial creo que era o no sé vikingo o te llegué a ver y qué tal qué tal vamos a ver no muy bien excelente yo decía pero como que es un tipo blanquito como azul y qué tiene que ver el color no eso era yo diciendo jugando una manera de crear un chivo yo no jugaba a ese nivel así pero yo no sé yo no sé por qué tú siendo tan bueno tú nunca como que tú no sé por mi papá no te voy a decir no porque mira hubo unos juegos que fueron en Barahona y tú le puedes preguntar a Morenito le puedes preguntar el mismo tongo que yo quedé en el equipo tú sabes quién era el dirigente Ricardo el de Ciro Pérez el papá de Majinburg ¿sabes quién es? sí, sí, yo sé quién pero en la última práctica yo no pude ir yo tenía un examen y mi papá era ruso con eso entonces el que no fue a Barahona no podía ir a Monteplata Monteplata 2006 yo quedé en el equipo yo no iba a ser titular porque los titulares eran tongo y morenito pero yo quedé en el equipo y nunca pude ir y me desencanté en ese momento porque que no, que hay que estudiar y se lo agradezco hoy en día porque quizá hoy se ha sido malo el tema fue que mi papá no cogía eso o sea, era estudiar y se lo agradezco porque yo creo que tampoco yo hubiese llegado muy lejos por lo que te diga el profeta lo seguro tu papá te mandó a que te vaya a lo seguro lo que uno quiere que los hijos de uno no entiende sea lo primero que terminen antes de tomar cualquier decisión pero yo me siento orgullosísimo yo te lo he dicho y tú lo sabes pero para que la gente lo sabe cuando yo voy a Tongo se lo digo cuando te veo a ti o sea, cuando hay tipo así que yo, como bueno tuve roce con ellos cuando estaban subiendo yo me siento bien porque al final para mí es todo lo mismo porque yo soy ñoño con San Cristóbal y yo no salgo de aquí yo hago o sea, yo hago vida en la capital de trabajo pero tú sabes que no me he encontrado muchísimas veces aquí porque yo vivo aquí si no, yo sé no, por eso está bien ya ese yo necesitaba si te la pregunta porque yo no te entendí porque porque yo dejé de 20 así un día para otro y yo voy a Gabriel Blanquito que jugaba tú no te acuerdas tú tuviste en una ocasión en la academia de David Moreno tú no te acuerdas yo tuve la academia de David pero no recuerdo yo me recuerdo que ella había visto uno cuantos jugadores porque me recuerdo de Angel y de uno sé cuánto más pero no me acuerdo así de la mayoría no si yo nosotros estábamos ahí porque David uno de los tipos que yo respeto mucho a nivel de de balanza porque lo hacía por pasión hay no había cual gana de tirar para adelante lo hacía por pasión tiene un gran corazón de lo que ha aportado mucho con su academia incluso allá lo no ya que le era de crédito ayudó mucho ayudó mucho muchachos tú llegaste a Santa María a jugar no yo llegué a ver los juegos ya pero no hay yo llegué a quitar avantea por el agua y porque tú sabes quién era el centro yo te voy a decir porque tú te rega tontín yo iba en ese tiempo yo era fanático yo vivo pero yo iba a ver por ahí me metió David en una ocasión ya tú sabes escondido de mi papá te digo que tú era como un misterio y yo solté si yo voy a vivir así no pues bueno pues allá arriba o por lo que pasa que tú sabes que era un poquito entrando para allá por el campo club al revés es un tema tú sabes cómo es era un tema era elegible no mi hermano pues imagínate agradecer por por sacarle tu tiempo para hacer entrevista yo estaba tiempo libre yo no tengo problemas detalles cuando me tiraste primero déjame recordar si se va con barón no pero déjame recordar mejor y cuál fue el requisito a punto de si anoche mismo aproveché y fui me recorté agradecerte hermano por 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 el conversatorio la entrevista por la confianza yo sé que llevaba tiempo detrás de mí y yo decía si esto lo otro pero a veces los compromisos de uno o los compromisos de uno no me permitían poner una fecha y concretizar eso pero nada la gente que se dio cita al live también agradecerle quizá toda la pregunta que mandaron por ahí no se pudieron responder pero en otra ocasión será imagínate que se puede hacer que se puede hacer un abrazo un hermano el mismo ah bueno dónde vas ahora vuelve a irrael no no vuelve a irrael no sé dónde vaya y ahora mismo estoy tratando de primero pasar un tiempo con los niños y eso y ya luego de tomar decisiones o sea que viene a puerto rico y ahí viene el equipo de gilí de médico capitán que vendrá y ahora y yo con ella había hecho compromisos hace un tiempo atrás ya entonces estoy esperando a ver por dónde me he decidido a ver cuál será el siguiente paso pero vamos a ver no quiero adelantar nada porque todavía no sé tú 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 no antes de que tú tú te vayas qué opinión te mereces hay mucha gente de sangre todo volviendo a este light ese muchacho me tiene asfixiado y hacer y hacer va a ser ese próximo jugador de allá que va a salir y va y va a romper va a detonar los demás torneos donde juegue tiene demasiada condición demasiado talento qué consejo le da no yo hablo con ya se ha ido a lo con ya se ha ido no sé hacer practicado con él y de todo ya se va a qué bueno no sé si ya se fue pero yo sé que estaba en eso me parece que lo tiene frank también eso es probable con fran y está en la compañía de fran ahora pero si yo no si ya si no se ha ido está a punto de ir entonces porque yo sé que está con el equipo de obra en Argentina un dirigente que me dirigió cuando estuvo por Argentina que me escribió para preguntarme sobre él pero sí lo que le hace falta es tener esa experiencia y es bueno que vaya para ese tipo de liga porque él va a aprender muchas cosas el baloncerto él va a aprender a jugar baloncerto de verdad él se va a dar cuenta que eso aunque hoy esa cosa que él hace con todas las condiciones que él tiene y su cuerpo que se lo permite él va a entender que eso no es eso no es eso no es necesario que hay más allá que hay hay muchas cosas más que aprende en el juego que hace hacer aunque o sea la gente la gente lo ve eso lo ve bien yo lo veo bien tú me entiendes porque ese es una desde de su de ese mostrarle proximidad que tiene esa pierna pero a ese tan joven le faltan muchas cosas por aprender que yo sé que él la va a aprender ahí cuando él domina todo ese tipo de cosas no va a un jugador que se parezca a él que salga sin muchas condiciones y con los fundamentos de baloncerto una pregunta yacel a su edad tenía más potencial que tuvo esa edad yo te puedo decir que a lo mejor yo dominaba más cosas del juego que pero la potencia y la fuerza que debería hacer en la pierna son son demasiadas o sea yo yo de verdad no sé si yo hacía o no hacía ese tipo de cosas que la hacen solo que esa cosa tú no entiendes pero yo sí lo que yo te puedo garantizar es que yo dominaba más cosas que fundamento de baloncerto pero lo mejor en esa potencia es el salto quizás a lo mejor a esa edad que yo tenía él él lo está haciendo más con más potencia porque yo yo no sé cuántos años tiene exactamente 18 me parece como que no yo a esa edad empecé empecé a don guía pero don que o normal no tiene sencillo el típico normal que ella pero no ese tipo de ese tipo de nuestro tipo de don que o que las porque yo no saltaba si yo fue con lo entrenamiento empecé a subir cerro o sea que tú te hiciste a trabajo claro lo que yo hice fue base trabajo no fue que yo lo tenía natural a ese edad yo no yo no don que abasino hermano un abrazo gracias por tu tiempo más salud a como se llama los medios se llama jayden y jayco amera la hija me hace se llama jade doctor de verdad que uno es verdad que uno no es gente de porque tiene un muchacho yo por lo menos yo no he cogido esa vela así como la cual de la mujer porque cuando yo no voy a jugar duró 4, 5, 6 meses fuera y ella es la que corral la verdadera vela tú me entiende ahora ya yo ya estaba intentaba en el like contigo ahí que ya pasó con ellos durmiendo boludo ya yo voy ahora a tirarme como un para echar en la cama no tuve que hacer te salve de eso agradece de eso mañana si quiera hacer un abrazo gracias por tu tiempo bendiciones saludo a tu familia y éxito mi hermano alante no está bien cuídate tú sabes nos vemos por ahí si yo lo permite amén bendiciones gran abrazo dale cuídate